La colaboración en el emprendimiento femenino es lo que preocupa y motiva hoy la charla de Denise Hurtado de Women Caínco. Denise es CEO, directora y asesora de empresas, speaker y texer, así como coach ejecutiva. Denise ha acompañado procesos de cambio y transición hacia buenas prácticas de gestión humana en varias empresas del país. Es líder de la principal herramienta de clima laboral Empleador Líder, que mide cerca de 60 climas laborales en empresas por año e impulsa la comunidad de recursos humanos en Bolivia y de las mejores prácticas en equidad de género y bienestar organizacional. Por octavo año, la marca Merco la reconoció como una de las líderes con mejor reputación de Bolivia y una de las 15 líderes femeninas parte de los 100 líderes con mejor reputación. Denise es CEO de BPO Center en Bolivia, con sus dos divisiones de negocios, outsourcing, generando cerca de 4 mil oportunidades de empleo, y la división gestión humana con su empresa Human Value. Es directora de Caínco en su segunda gestión, representando al sector servicios. Es parte del directorio de la Cámara de Hidrocarburos. Es vicepresidente del directorio de la Cámara Boliviana de Centros de Contacto e Interacción con Clientes. Lidera el programa de Caínco en su octava gestión, Women Leadership Program, con 45 empresarias. Lidera el programa de Leaders Caínco, con 30 empresarios en Caínco. Es directora de la Universidad UPSA en su segunda gestión. Es catedrática de posgrado en la UPSA del programa de Recursos Humanos y Coaching. Enseña la clase de credibilidad en la maestría de Administración de Empresas. En esta misma universidad lidera el programa de Emprendedurismo. Deniso Hurtado hoy nos presenta su exposición sobre Estrategias colaborativas femeninas, cultivando el emprendimiento y el legado. Muy buenos días. Buenos días, buenos días. Qué bonito despertar definitivamente una mañana milagrosa. Estar en el Día de la Mujer aquí en la UPSA, hablando a todas las personas presentes y con poema incluido. Me han pedido acá hablar de colaboración, de asociatividad, pero sobre todo de estrategias colaborativas femeninas. Quiero iniciar empezando por mis historias, porque así van a ir entendiendo todo ese perfil que han leído al inicio. Deniso, una niña inquieta, con ojitos de ilusión, como ven ahí en esa imagen de pequeña, muy joven o muy a temprana edad aprendí que el conocimiento iba a ser mi distintivo como mujer. ¿Por qué comento esto? Porque estamos en aulas y en una universidad. Y lo decía la anterior facilitadora, y era el conocimiento es vital, nos vuelve o nos transforma o se transforma en un sello distintivo. Pero sobre todo el conocimiento y el liderar con alma de mujer. Y hoy, Denise ya representa no solo conocimiento, sino liderazgo, pero con alma de mujer. Ahí está mi equipo. Como decía mi perfil, lidero un equipo de aproximadamente cuatro mil personas, de las cuales sesenta y cinco por ciento son mujeres. Mujeres a las que damos trabajo, empleo, y que estamos cultivando sus dones y sus talentos para que sigan aportando a las mesas de decisiones. Y en Bolivia. El propósito que me conecta, me mueve cada mañana, tiene que ver con impulsar la evolución del talento humano, la empleabilidad, generar empleo. Pero desde hace un muy buen tiempo, temas que involucran equidad de género. Hemos aprendido a escalar montañas de adversidad. Y mientras escalábamos estas montañas de adversidad, estábamos inmersos en profundos momentos de transformación digital, pero sobre todo cultural. Y aquí traigo un elemento importante, que esta transformación cultural representó una era, la era co, la era de la colaboración, de co-crear, de compartir, de generar inteligencia, inteligencia colaborativa. ¿Qué quiere decir inteligencia colaborativa? Cooperación, involucrarnos con los proyectos de otras personas, impulsar, apoyar, asociatividad, para que nos vaya mejor y para que los buenos negocios sucedan. ¿Y qué espacios promueven la colaboración? Tuve la oportunidad de estar en Argentina hace poco y el líder de Mercado Libre nos mencionaba que estaba construyendo una oficina solamente para que la gente vaya a co-crear. Porque para hacer trabajos de Excel o de Data podías hacerlo desde un parque, desde una cafetería. Pero las oficinas deben ser construidas para co-crear, para colaborar, para integrarnos, para transmitir cultura. ¿Y cómo lucen los espacios colaborativos? Veo bastante juventud acá. Las nuevas generaciones anhelan este tipo de espacios. Espacios colaborativos donde, ¿qué elementos vemos ahí? ¿Tecnología? No vemos paredes. No vemos fronteras, no vemos separación, vemos asociatividad. Vemos animalitos, ahí hay un gato presente. De hecho, en mi oficina tengo un gato que se pasea por todas las oficinas. Vemos empresas pet friendly. Vemos no un código de vestimenta. Vemos más ambientes relajados. Estas son mis oficinas. Eso es en Bolivia. Esas son salas de capacitación. Ahí vemos algún tipo de ambiente. Y como estas oficinas, varias empresas ya están trabajando este tipo de ambientes colaborativos en Bolivia. ¿Y por qué es importante mostrarles qué espacios generan colaboración? Para que se entiendan las características que nos unen o que facilitan que exista la colaboración. Las paredes no necesariamente nos unen. Ambientes libres, donde la gente se sienta capaz de producir sin fronteras. Pero también ambientes que promuevan la sensibilidad. Estabilidad natural que tenemos las mujeres. De reconocer las emociones de las otras personas. O de aportar a partir de nuestra sensibilidad. Llegando al corazón de las personas. ¿Y qué significa colaboración? Uno de los elementos importantes es abrazar la flexibilidad. Se habla muchísimo de flexibilidad. Se habla muchísimo de equidad de género, de inclusión. Pero todos estos elementos están inmersos en la flexibilidad. Ambientes colaborativos, híbridos. Marcas empleadoras que promuevan inclusión y equidad de género. Flexibilidad, productividad. Pero también salud mental. Y les voy a hablar un poquito de ello. Entendiendo que abrazar la flexibilidad es entender que en realidad el talento no tiene género. Y de que las organizaciones deberíamos estar promoviendo el talento. Pero para llegar a equidad hay algunos temas que tenemos que trabajar previamente. El World Economic Forum nos dice que faltan 205 años para que exista igualdad en el mundo. Faltan siete generaciones para lograr ambientes laborales o empresas o países en situación de igualdad. Si bien esta es una cifra o años o lo vemos tan lejano, esto podemos acortarlo con la asociatividad, con la colaboración. Y es el compromiso no solo de las mujeres. Yo estoy en ambientes masculinos también. Y llevo el mismo mensaje. Este tema de igualdad no corresponde solo a las mujeres, sino a la sociedad completa. Hombres, mujeres, toda la sociedad, las universidades, todo Bolivia. La sociedad completa. Y así, ojalá pueda ver a mis nietas en un escenario de igualdad. Ahora, una persona me preguntaba, Denise, ¿y para qué quieren igualdad de género? Contame, ¿para qué quieren igualdad? Igualdad, entendiendo el poder individual que tenemos las mujeres y lo que unidas o en asociatividad podemos construir. Igualdad para desarrollar mis dones, mis talentos. Igualdad para contribuir en las mesas de decisiones. Igualdad para recibir la misma remuneración por el mismo rol o las mismas responsabilidades que un hombre. Igualdad para tener balance en la vida y en el trabajo. ¿Por qué? Nos lo decían antes. Hay mayor agotamiento laboral en las mujeres. Pero el balance, ¿dónde se da? En la casa. Recibiendo más apoyo en los roles del hogar para que también podamos aportar en el rol empresarial o en nuestros micro, o en nuestros negocios, o en nuestros emprendimientos. Igualdad para que igualdad para contribuir y al final sentir el sentido de la contribución y la plenitud en el alma. Pero, ¿dónde inicia el empoderamiento? El empoderamiento inicia en nuestra casa, con nuestras hijas y con nuestros hijos. Ese es el primer momento en el que recibimos mensajes de empoderamiento femenino. Pero también inicia en las escuelas, en las universidades, recibiendo conocimiento. Y el conocimiento le corresponde a las mujeres, pero también a las empresas, también a la sociedad. Todos aportando por mujeres que puedan alzar la voz, levantar la mano y aportar a través del conocimiento y las buenas ideas. Nos hablaban que las mujeres tienen una dependencia financiera. Pues las cifras nos las confirman. No es solo conocimiento, sino también cultivar conocimiento financiero para no ser dependientes. O por lo menos apoyar y contribuir con las decisiones financieras de las empresas y el hogar. Y uno pensaría que las nuevas generaciones ya vienen con ese chip de decir yo no soy dependiente financiera. Pero el 60%, 61% de las mujeres millenial son más propensas a dejar las decisiones financieras a su cónyuge. Por lo tanto, no hemos cortado aún el patrón. Y queremos acercar esos 205 años. Por lo tanto, es importante trabajar en nuestra independencia y conocimiento financiero. En este año 2021 que pasó, McKinsey nos da algunas cifras que son inquietantes. Una de cada tres mujeres han considerado abandonar el mercado laboral. Cuatro de cada diez mujeres están pensando cambiar de trabajo o bajar el ritmo de sus carreras. Y en posiciones de liderazgo, aquellas mujeres que hemos logrado crecer, se nos interrumpe al hablar nuestro criterio o expertise cuestionado o se juzga o se pone en juicio nuestra estabilidad emocional. Por lo tanto, las que logran escalar, no es que la tienen fácil. En Bolivia, estas son cifras reales en posiciones de gerencia Bolivia. 73% ocupada por varones y 27% por mujeres. Pero lo inquietante es que si bien hay más representatividad en las empresas, no necesariamente las mujeres pueden escalar. Tenemos 15 mujeres en el estudio de MERCO de 100 valores representados en los liderazgos de Bolivia. Eso es muy poco, falta mucho, faltan muchas mujeres ahí. ¿Y qué pasa en los microemprendimientos? Me encanta el que exista un foro destinado a la asociatividad. Porque, ¿qué nos dicen las cifras en los microemprendimientos? Que las mujeres empiezan solas, que no necesariamente tienen apoyo financiero. Y una cifra importante es que las mujeres no solo empiezan solas, sino que tienen muchas dudas si sus negocios van a funcionar o si van a trascender. Por lo tanto, la valoración personal de la mujer hay que invitarla a la mesa, pero también el asociarnos y el poder impulsar los negocios femeninos. ¿Qué emociones? Ya vimos qué espacios promueven la colaboración. ¿Qué emociones promueven la colaboración? La Organización Mundial de la Salud, ayer fue el Día de la Salud Mental, nos dice que la principal discapacidad del ser humano será la salud mental en el año 2030. Falta muy poco para el 2030. Por lo tanto, esta cifra nos debe preocupar, pero nos debe ocupar también. ¿Por qué? Porque las mujeres tenemos 42% según McKinsey de agotamiento laboral versus 32% en los varones. ¿Qué más podemos ver? Que hay dos emociones que son las principales que han ido aumentando. El estrés y la preocupación. ¿Qué más podemos ver? En estos resultados 2021, que Bolivia ha aumentado la cantidad de venta de antidepresivos y ansiolíticos en 28%. ¿Qué más podemos ver? Que sobre todo, Bolivia tiene los índices más altos de Latinoamérica y sobre todo lo tiene en venta de ansiolíticos en el género femenino. Por lo tanto, ¿qué emociones necesitamos en torno a vitamina? ¿Y qué quiere decir en torno a vitamina? Asociatividad, pero ojalá sea con personas vitamina. ¿Qué características tienen las personas vitamina? Nos potencian, potencian nuestras ideas, abren nuestro corazón, nos dan buen ánimo. Son un tesoro para nuestra estabilidad emocional. Que estar cerca de ellas nos alienta para ir por más, por buenos negocios y por cultivar nuestros dones y nuestros talentos. Por lo tanto, ahí vemos algunos temas que nos dicen las cifras también de Bolivia y sobre todo de Santa Cruz, que lo que más se necesita son entornos para las mujeres vitamina, pero también cultivar conocimiento. Yo les voy a presentar uno de los muy buenos ejemplos que hay en Bolivia de asociatividad. Y el ejemplo que vengo a presentarles es a Women Caínco. Caínco ha desarrollado desde hace 8 años un programa de mujeres líderes y empresarias. Somos 80 mujeres que nos cultivamos día a día, aprendemos unas de otras. Es un ejemplo de asociatividad. Que cumple tres propósitos. El primero, desde luego apoyarnos unas a otras, promover el liderazgo, pero también la visibilidad de las mujeres. A las mujeres no nos gusta estar visibles, pero es algo que tenemos que hacer porque los varones lo hacen muy bien. Pero también conectarnos, realizar networking y también sesiones de actualización. Ahí vemos a algunas de las mujeres. Hemos hecho un viaje a la paz en noviembre del año pasado. Nos hemos unido con mujeres también de La Paz. Nos han recibido mujeres. Muy cálida la visita. Y hemos tenido todo un día de entrenamiento y capacitación. Quiero mostrarles cuando yo hablo de visibilidad, es este tipo de actividad. Y es mostrando a nuestras mujeres, a las mujeres que lideran. María René Centella, gerente general de Vagón. Nancy Campero, gerente general de Monterrey. Son empresas que hoy están lideradas por mujeres. Laura Müller, rectora de la UPSA, una universidad prestigiosa de este medio. Liderada por una mujer. Promovemos visibilidad, pero también promovemos a las microempresarias. 65 microempresarias han sido empoderadas, han sido visibles, gracias al esfuerzo y tiempo, porque esfuerzo es tiempo, de estas mujeres de Women Caínco. Algunos de los emprendimientos horneados únicos, algunas marcas que ustedes conocen, que han sido empoderadas ahí por nuestras mujeres. Tenemos una graduación a las microempresarias, donde también las graduamos, después de haber pasado por cerca de seis meses de apoyo. ¿Y para qué es todo esto? Porque al final somos conscientes que como mujeres tenemos que dejar un legado. Ahí me hablaban de legado, bellísima palabra. Al final el legado es transmitir a las futuras generaciones historia, vivencias, aprendizajes, pero también liderazgo femenino. Es invertir tiempo, conocimiento en las próximas generaciones. Es cierto que cada negocio busca un objetivo económico, pero también es cierto que hay un motor emocional, y no es solo económico, o debería haber este motor emocional que es el legado, y que hace que nos sigamos enfocadas a la perdurabilidad del negocio. Motor emocional, cultivando el ADN de nuestros negocios, o los intangibles de nuestros negocios. Eso es legado. Tiene que ver con propósito, tiene que ver con valores, tiene que ver con identidad, con creencias, con amor. Y eso es lo que van a dejar a sus hijas, a sus nietas, con todos estos emprendimientos. Van a dejar una mejor situación financiera, pero sobre todo van a dejar valores, van a dejar esfuerzo y trabajo. Por lo tanto, el legado es historia, pero también es sensibilidad con alma de mujer. También es futuro, pero sobre todo el legado es trascendencia. Muchísimas gracias. Aplausos. 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 Gracias.